Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión presentaré un plugin muy especial que es una orquesta completa que está regalando IK Multimedia. Normalmente esto cuesta 150 dólares o 79 dólares si está en descuento. Sin embargo, todo el mes de septiembre lo van a estar regalando. Aprovechen porque después de la BBC Discovery en el 2020 yo no había visto un instrumento como este en cuanto a calidad y versatilidad. Primero que nada se van a venir a esta página de IK Multimedia. Hacen una cuenta a su nombre si no tienen nada registrado de IK y luego siguen al pie de la letra los procedimientos que vienen aquí. Ya que tengan la cuenta se van al área de usuario. En mi caso me apareció que hay que actualizar las versiones de privacidad y todo eso. Ya una vez que tengan activado lo de privacidad regresan aquí y vuelven a picarle área de usuario y les va a aparecer una ventana emergente donde pueden cajear el instrumento para que les aparezca en esta aplicación. Luego se van a esta aplicación. Si no la tienen igual instálenla. Hay una versión nueva así que asegúrense de tener la última versión y luego sigan los procedimientos que vienen aquí. Una vez que hayan hecho esto, este es el IK Product Manager. Le van a picar aquí. Tienen que escribir el nombre correctamente. Creo que está en alemán. Es filarmónica. Es P-H-I-L-H-A-R-M-O-N-I-K. Se escribe diferente que en inglés. Una vez que tengan esto bien escrito, aquí les va a aparecer a la parte izquierda donde dice instalar y aquí ya viene instalado en mi caso. Pero algo que yo no había entendido cuando instalé otros instrumentos es que luego se tienen que venir aquí a Sounds e instalar los sonidos. Tomen en cuenta que los sonidos en total usan 10 gigas. Pero créanme, tan solo un instrumento que les voy a mostrar vale la pena esos 10 gigas. Entonces se va a tardar un poco. Aquí ya viene instalado. Quizás les pida que se instale un instrumento que se llama Sample Tank 4, que no estoy seguro que hace. Luego se me instaló a mí otro instrumento que no necesito, que es un simulador de amplificadores. Pero ya veré después cuál es el problema con eso y cómo desocuparlo. Porque ese simulador de amplificadores, tan solo ese pesa como 2 gigas. El de Sample Tank no es tanto, son como 700 megas. Aquí ya viene instalado. Entonces una vez que terminan con todo eso, se van a su DAW y así es como les va a aparecer. Esto es como le aparece de inicio. Tienen unos tracks. Creo que esto es para empalmar diferentes instrumentos. Y aquí están las categorías de los instrumentos. Primero son cuerdas, metales, vientos, instrumentos cromáticos, piano y algunos instrumentos especializados. En lo que realmente sobresale muchísimo este plugin son en sus cuerdas. Aparte de ello pueden encontrar excelentes articulaciones de algunos otros instrumentos, pero algunos ciertamente no pueden competir contra la BBC Discovery. Entonces vamos a ver lo que sí puede competir contra la BBC, que serían las cuerdas. Las cuerdas se dividen en ensamble y solo. La versión de ensamble está dividida en violín, viola, cellos y bajos o contrabajos. Si abren aquí esto, vienen todas las articulaciones que vienen para el violín. Esto es una maravilla. El Discovery, BBC Discovery, solamente tiene cuatro articulaciones para el violín. Estas son versiones multi, multi con un primer violín. Es decir, el primer violín va a sobresalir sobre el ensamble y este es múltiple de violín. Quiere decir que si ustedes activan este, él lo está cargando. Aquí abajo vienen las notas y estos son 24 switches que estoy casi seguro que es la mayoría de las articulaciones que vienen acá. Yo probé esto en su versión cello y suena increíble. Vamos a escuchar articulación por articulación y si ustedes no les gustan los key switches o los switches de tecla pueden usar las articulaciones una por una. Estas son todas las versiones de sostenido que existen. No vamos a verlas todas, pero vamos a ver algunas. Vamos a escuchar el primero. Tiene un release para que se escuche más realista. escuchamos el segundo. Tercero. Estoy usando puras notas largas porque ese es el sentido de los sostenidos, el extenderse durante varias notas o varios compasos. Si no escucha ninguna nota, quiere decir que llegó las notas rápidas y quizás el arranque no no esté abarcando. Para que se oiga realista en los sostenidos tienen que aumentar el release. Esto varía. Ahora, el release no aparece en todas las articulaciones. No estoy seguro por qué. Estos son solo los sostenidos. El detaché es la primera versión que les enseñan a los niños a tocar. que es básicamente el arco firmemente. Tenemos varias versiones del detaché que es de varias duraciones. Por ejemplo este. Lo que me gusta de toda esta implementación es que a veces si uno toca rápido se puede escuchar bien. Vamos a escucharlo completo toda la secuencia. ¿Vieron cómo se escuchó bien? Incluso en las notas rápidas. Eso es increíble. Eso no se puede hacer en el BBC de Symphony a menos que estés usando el spicato. Pero estos son los detachés. Luego tenemos los expresivos. Solo viene uno. Es como un suel más vibrato. Vamos a escuchar. Creo que no tengo una nota tan larga como para ejemplificar esto. Pero ustedes pueden revisarlo. El estacato es diferente del spicato. El ángulo de incidencia del arco es más o menos constante. De manera que se oye menos acentuado que el spicato. Que digamos que va como rebotado. Este sí viene en el Discovery. Normalmente la mayoría de las aplicaciones de orquesta. Este se oye muy bien. Viene piscicato. Es piano y medio forte. Que viene trémolo en medio forte y versión larga. El EP es como el long play. Y un trémolo piano. Excelente. Sul ponticello. Es el nombre completo de esta articulación. Se toca con el arco arriba del puente. Creo que había yo presentado una versión que se llamaba sul tasto. Que es el inverso. Es decir, tocar sobre encima de donde van los dedos. Se escucha. Esto se escucha más metálico. Sin embargo, aquí no tenemos sul tasto. Nada más tenemos sul ponticello. Medio forte. Luego tenemos los legatos. Que en sí no entendí yo muy bien cómo funcionan. Porque en algunas notas se escuchan dos. Quizá hay alguna articulación que me esté fallando. Pero miren, les ejemplifico con este. Se oye raro, ¿no? Y a partir de aquí se empiezan a escuchar bien. No estoy seguro si no lo estoy usando correctamente, pero no pude hacer funcionar esa versión. La misma calidad tenemos para las violas. Vamos a escuchar algo de las violas. Ok. Es aproximadamente lo mismo. Vamos a usar un detaché intermedio. Ok. Como ven, el detaché es muy versátil para largos. Igual que para cortos. Si es que no va a durar mucho la nota. Tiene exactamente las mismas articulaciones. Es presivo. Aquí tiene dos versiones. Tiene el estacato. Se me olvidó mencionar en el pasado que el espicato en algunas veces no viene. Piscicato una sola versión en vez de dos. Trémolo una sola versión en vez de dos. Viola sul ponticello. Y no viene legato. Fíjense. No viene legato aquí. Ok. Sul ponticello. Vamos a escuchar este. Una virtud que tiene este plugin es que incluso en algunas versiones normales, como los cellos sostenidos. Uno de los principales. Aquí es medio fuerte. Vamos a escuchar. Se pueden usar casi parecieran legato. Y eso es algo maravilloso. Al final de este review les voy a mostrar una mini composición que hice solo para cello. Ahora, tomen en cuenta algo muy importante. Algo que me confundió muchísimo al principio. Si usan el multi para usar los key switches, tomen en cuenta que aquí los key switches vienen arriba de las notas. Esas son las notas. Y estos son los 24 switches que hay para intercambiar las notas. Entonces, tomen en cuenta. Digo, la calidad es extraordinaria en las cuerdas. No puedo más que exaltar la calidad de estos instrumentos. Estos son instrumentos en ensamble. Ahorita vamos a escucharlos en solo. Pero sostenidos. Igual vienen un montón. Diferentes versiones. Sería medio forte, medio piano. De... No estoy seguro si era de taché. O forte forte, legato. Sé que viene un legato. Vamos a escuchar el legato. Maravilloso, ¿no? Entonces, estos son los sostenidos. Luego vienen los de taché normales, que digo, de diferentes tiempos que se pueden para uso general. Es presivo. Vienen dos versiones. Estacato. Vienen varias, cinco versiones, creo. Es picato. Esta, mira, es el primero que viene, es picato. Es picato es similar al estacato, solo que la incidencia del arco es diferente. Sí, muy bien, muy bien. Aunque eso lo tenemos también en la Discovery. Piscicatos, trémolo, también lo tenemos en la Discovery. Sul ponticello, ese no lo tenemos. Y aquí hay tres versiones. Forte, fortísimo, medio forte y piano. Vamos a escuchar el medio forte. Si escuchan, si ponen atención, el timbre cambia. Lo tenemos flotando. Eso no me había fijado anoche que lo instalé. Flotando es una versión de tocar muy suave, muy terza, en la que se usan los instrumentos para hacerlos más evocativos, usando grandes sostenidos y largos sostenidos. Vamos a escuchar cómo se oye aquí en D, no sé qué sea, ni U. Vamos a escuchar U. Bueno, yo había escuchado otros flotando, si no, no se escuchan así. Pero, en fin, hay que aprender a usar el instrumento. Faster. A ver, estos los probé el día de ayer. Como ven, no son apropiados para largos. Pero si usan el multi, pueden cambiar en el mismo track. Pueden cambiar de instrumentos. Nada más tengan cuidado si transponen, porque todo se transpone. Vamos a ver qué articulaciones tiene los contrabajos. Tiene igual el multi normal y el multi con el primer contrabajo. No sabía yo que eso sucedía. Usar como solista el primer contrabajo. Sostenidos. Ok. Detaché, como siempre, que es muy básico. No sé por qué no viene en las otras implementaciones de orquestas. Staccato. Piscato, que es pellizcado. Trémolo, temblorina. Este no viene en el Discovery. Acuérdense que no viene. Medio fuerte. Excelente, excelente. Ok. Estoy descubriendo al mismo tiempo que ustedes. Porque no crean que vi todo al día de ayer. Zul.chelo. Bueno, sabemos que se va a escuchar más metálico. Ok. Para ahorrar tiempo y no hacer esto tan largo. Tuve que hacer tres registros diferentes. Uno para violines, otro para viola y otro para cellos y bajos. Para poder ejemplificar todos los instrumentos. Porque anoche estuve batallando también con eso. Terminamos con los ensambles. Vámonos a violín. Bien el multi, como en otros instrumentos. Vamos a escuchar este. No sé ustedes, pero a mí se escucha maravilloso. Y aquí creo que es donde no encontré. Ah, no, sí. Aquí está el release. Si no se escucha muy realista, pueden alargar la cola de salida. Los sostenidos se escuchan muy bien. Detachés. No los podemos brincar. Sabemos cómo se van a oír. Estacato solo. A ver. Medio forte. Ok. Muy bien. Y viene violín legato. Estos fíjense que no me acabaron de convencer. Pero vamos a escucharlos. A mi juicio creo que lo estoy mal usando. Luego me comunican ustedes si hay otra manera de usar la viola. Pues podemos brincarlo. Nos vamos directo al cello. El cello se oye muy bien también. Vamos a escucharlo. Excelente, ¿no? Entonces, luego el detaché, estacato y spiccato. Y aquí me llamó la atención que combinaran los dos. Y es que al final vienen dos estacatos y viene un spiccato. Y viene una versión legato que sabemos que no la sé usar. Así que mejor me la brinco. Lo mismo sería para el contrabajo en solo. Terminamos entonces con la mejor parte de la orquesta. Esto tiene cinco estrellas de cinco estrellas. Las cuerdas. Aquí ya entramos en el ámbito de los metales. Donde no todo suena tan bien. Aquí sí se nota, digamos... Por cómo suena, me da la impresión de que es un plugin algo antiguo. Igual viene lo mismo, el multi. Sostenidos. Vamos a ver cómo se escuchan. Ese siete, no sé, creo que no es séptima. Es siete segundos. Este, el portato, ese tampoco supe cómo... No lo entendí. Supongo que es portamento. Esos mini clics que se oyen es una interferencia que hace OBS. No hay manera de quitarlo. No, pues yo no escucho nada de portamento. Pero les digo, todavía estoy aprendiendo a usarlo. Trompetas de estacato. Trompetas de estacato. Eso se oye muy bien. Forzato. Forzato medio forte. Es más corto, ¿se fijaron? Es como una versión suave. Es medio piano. El corno francés. Vamos a escuchar un sostenido. Le dan dos clics para cargarlo. Le dan dos clics y no se cambian de un solo track. A menos que... Creo que esto, les digo, es para empalmar instrumentos. Yo no estoy seguro por qué los releases no están en un modo constante en todos los instrumentos. Que se escuche realista y ya uno que le quiera mover como quiera. Porque hay que estarle moviendo al release a cada rato. Porta, que no los entendemos. Bueno, no los entiendo yo. A lo mejor ustedes me pueden ilustrar. Vamos a escuchar los estacatos. Como ven, no se oyen nada de espectaculares con respecto a los de Discover. Pero me gusta que los sostenidos se den la idea del legato. El trombón. Ahora vamos a escuchar los estacatos del trombón. Mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Medio fuerte. Ah, otra característica que tiene que el Discover no adolece y por eso me da la idea de que es antigüita este plugin. Es que las dinámicas son bastante cortas. Es decir, creo que no son más de 10 dinámicas. Es decir, de la velocidad más baja a la más alta que vaya cambiando el timbre. Y creo que en algunos casos son hasta unos 5 nada más. Pues estuve probando velocidades bajas y cortas. Trombón y tuba. Esto no podemos brincar, pero aquí viene la combinación. En las trompetas, pues, obviamente si en ensamble no se escuchan bien, Vamos a brincarnos y vámonos directo al trombón, que es el que mejor sonó. Disculpen, es que mi perrito no se está quieto y no me impresiona esto solo de los metales. A ver, vámonos a los vientos. Como ven, se van aminorando la cantidad de articulaciones. Esta es flauta sport, que es pondo, que es portamento. Staccato, staccato y sostenidos. Aquí está. La BBC Discovery no tiene una flauta que suene nada bien. No me gusta. Vamos a escuchar cómo se escucha esto. Se escucha bastante bien. Pículo no lo vamos a brincar, pero igual son ideas similares. El clarinete, el oboe, que está aproximadamente en el registro de... Viene oboe, este si viene dividido, en oboe sostenidos. Escuchalo. Porta no lo brincamos. Staccato. Ok, muy bien. Los oboe. Los oboe, muy bien. Clarinetes. Eso sería el registro de las violas. Sería este de aquí de abajo. Clarinetes sostenidos. Estacatos. Estacatos. Creo que en el nivel de vientos está al mismo nivel que la BBC Discovery. Excepto la flauta. La flauta es un desastre en la BBC Discovery. Yo nunca la uso. Tenemos aquí una novedad. Esto no viene en la BBC Discovery. Y a partir del siglo XIX se introdujeron varios instrumentos nuevos. Que aquí, si bien el corno inglés es de la familia del oboe. Y tiene un sonido muy particular que yo no he tenido oportunidad de usarlo. Porque el único corno inglés que existía creo que lo tenía sonatina. Y sonatina ya no funciona bien. Más o menos. Los fagots serían en el rango de los bajos. Excelente. Y con eso terminamos lo de ensamble. Pero hay unas novedades. Esto me gustó. Hay unas novedades en los vientos. En las maderas de viento. Porque vienen unos instrumentos extra. Viene el clarinete bajo, por ejemplo. Que igual fue introducido creo que por Beethoven. Y se escucha muy bien. Me hubiera gustado que hubiera una flauta tenor. ¿Verdad? Pero bueno. No se puede todo. Especialmente si es gratis. Así que a caballo regalado no se le ve. Miran los dientes. ¿Verdad? Entonces nos quedamos con esto. Suena como el duk duk ¿no? De Armenia. Vamos a escuchar el fagot en solo. Y aquí viene la otra novedad. Viene un contrabajo o contrafagot. Que es una octava por abajo del fagot normal. Vemos los sostenidos. A ver si alcanza la escala del rango que tengo. No, no alcanza las notas más altas. Pero excelente que lo hayan incluido como un instrumento. Solo que de hecho normalmente solo hay uno ¿verdad? En las orquestas. Ok. Terminamos con los vientos. Entonces mi calificación para los vientos. Tres y medio a cuatro estrellas. Los metales. Tres estrellas. Los vientos. Especialmente la inclusión de instrumentos más exóticos. Y una buena flauta. Es excelente. Ahora vemos algo aquí que viene clasificado como cromaticus. Marimba. Klockenspiel. Y campanas. Ok. Novedad ahí. Creo que suena mejor la de BBC. Y estas son chimes o campanas. Que la BBC también incluye. Ok. Luego tenemos piano. Que es bueno. Tienen cuatro versiones de piano. Tienen cuatro versiones de piano. Son buenos. Pero muy lejos del Hammersmith que tenemos en Contact Player. ¿No? Ahora mejor que la de BBC Discover. No lo sé. Porque no le he probado al full. La de. El piano nuevo. No hay novedad. Está bien. Que hayan incluido un piano. Y luego viene. Miroslav Philharmonic 1. Supongo que era lo que venía en la versión 1. Luego viene uno muy interesante. Que se llama Mixed Orquestra. A ver si alcanza el rango. Si no me cambio de rango. Que son dos instrumentos simultáneamente. Hay un montón de estos. Luego está este. Que es como interpretaciones de orquesta. Pero no frases. Sino notas sencillas. Si no me equivoco es toda la orquesta en ese rango. Luego aquí tenemos toda la sección de metales. Toca al mismo tiempo. Creo que este se oiría mejor en el rango bajo. Vámonos al rango bajo. Si. Todos los metales al unísono. Los coros. Los coros no suenan muy bien. Bueno. Comparados al Gaelic Choir. Y al Micas. Y al Micas. Y a otros. Pues. De repente suenan bien. Vamos a escuchar este. Que es la voz masculino. Mira aquí no viene el release. O sea. O sea. O sea. Depende como lo usen. Mixed Choir. No. 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 No me gustó nada la sección de coros. Está mejor las versiones de laps. Los órganos. Los órganos. Más o menos. No. Nada especial. Hay órganos que suenan mucho mejor. Ese suena mejor. Con. A. A. Ese suena mejor. A. A. ese está excelente suena muy bien y hay muy pocos gratuitos muy muy pocos creo que dicen Samper tiene uno luego también vienen guitarras clásicas eso es una buena inclusión me gustaron como sonaron estas esa va la guitarra 2 suena muy bien suena muy bien eso está muy bien el arpa no crean aquí vienen articulaciones de acordes viene un multi para que uno pueda cambiar de digamos de deslizado de glissandos pero si quiere usar uno el el arpa tal cual suena mucho mejor la versión de bersilian y la sección de percusiones que esa no la investigué al 100 la van a tener que investigar ustedes vienen timbales vienen múltiples cosas vienen mapeos diferentes pues bien esto sería la miroslav philharmonic 2 que estará gratuita hasta el día 30 de septiembre yo la recomiendo enormemente sobre todo por las cuerdas y sobre todo si te dedicas a música orquestal es un buen complemento en otros sentidos para otros instrumentos tiene algunos instrumentos aislados por ejemplo los vientos el clarinete bajo el fagot bajo que están muy bien me gustó mucho el clavicordio la guitarra las cuerdas no se diga están extraordinarias al final al final de este video les voy a dejar una minicomposición que hice tocando el cello en solo con alrededor de 4 a 5 articulaciones si les gustó el video por favor denle like compartan y suscríbanse a mi canal saludos a mi canal 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 a mi canal